Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar del segundo volumen de Zazman que ya tocaba. El segundo volumen es La Casa de Muñecas. No sé por qué, pero tengo la sensación de que según lea cada volumen os voy a ir diciendo que es mi favorito. O sea, creo que esta era una de las historias que más recuerdo de todo Zazman y me flipa, me flipa mucho, me flipa Rose, uno de los personajes que sale en este tomo y me encanta. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Son siete partes, hay una pila y luego hay siete partes. Casi todo está centrado en la historia de La Casa de Muñecas donde la protagonista es Rose, que es la bisnieta de un personaje que ya salía en el primer tomo. Una de estas personas afectadas por la ausencia de sueño durante todos estos años. Y entonces vamos a ver cómo este personaje Rose pues tiene, es un personaje importante, creo recordar que más adelante vuelve a salir, o sea, creo que es un personaje recurrente. Ella y su bisabuela. Bueno, pero también aquí encontramos dos historias que me flipan mucho. Una de ellas es como una de las leyendas de sueño. Claro, como sueño ha vivido durante tantos siglos, o sea, prácticamente desde que se creó el universo, el mundo, la existencia humana o no humana, no sé. No recuerdo exactamente desde cuándo, existe de siempre. ¿No? ¿No era así? Eso es infinito. El caso es que pues lo que hace en el Gaiman es ir contándonos leyendas sobre sueños, momentos de la historia que él ha vivido. Entonces, según el momento, la época, el lugar, él aparece con una forma diferente. Eso es algo que me flipa de Sazman también. En este tomo vamos a encontrar la historia de Historias en la Arena que Sazman se hace llamar Caichul y pues es una leyenda africana sobre Sazman y esa historia me flipa. Y después también vamos a encontrar otra historia que me gusta mucho que aparece aquí en este tomo también, Muerte, mi querida Muerte. También aparece aquí, aparece en el epílogo cortito y después aparece también un poco en otra historia que nos va a hablar de que, pues por diversión, elige, no es que ella elija, sino que escucha a un mortal, no sé qué año, era 1400, 1500. Oye a un mortal decir que él no se va a morir nunca, que la muerte es una broma, que él piensa vivir para siempre. Y entonces ella decide pues concederle ese deseo y Sazman queda con él cada 100 años en el mismo lugar. Entonces vemos pasar varios siglos y la evolución de este personaje y la creación de esa amistad y me gusta mucho esa parte también. Y también van a aparecer otros dos personajes, también muy cortito porque luego en los siguientes tomos pues cada personaje tendrá su protagonismo, pero también vemos a deseo y a desespero. Es que deseo y es que estos dos personajes, es que bueno me encantan todos, me encantan todos. A ver, si os tengo que decir la verdad, mi favorita favorita es Delirio que todavía no ha salido y estoy ansiosa porque salga porque Delirio es mi top personaje favorito de Sazman. Pero de ser y desespero me gusta muchísimo, tanto Juntes como Separades. Es que a ver, además es que Deseo es uno de los primeros personajes no binarios que yo conocí en mi vida. Y el planteamiento que hace en el Gaiman con este personaje me encanta y creo que un poco se inspiró en Bowie al crear este personaje y no sé, me gusta mucho. Estos son los dibujantes, pero es que luego también hay una introducción de Clive Barker, ¿vale? Maravillosa. Así que nada, pues eso, contadme si habéis leído este segundo tomo, si estáis siguiendo la lectura que propuse. Yo lo que voy a hacer es eso, es leer un tomo de Sazman al mes. Había un chico, no recuerdo tu nombre, perdón, ahora mismo, pero sé que me habías escrito, me habías dicho que me habías adelantado y vas por el cuarto tomo. Cuéntame por dónde vas ahora mismo. Y nada, hasta aquí el vídeo. Adiós.